Un nuevo tipo de armazón de lentes, hechos con impresión 3D, está deslumbrando la feria óptica que se está realizando en Hong Kong, China. Estos marcos se imprimen con impresoras 3D. Capa tras capa, el marco se va formando mientras láseres sincronizados finamente fusionan partículas de polvo juntas para crear lentes mucho más ligeros, fuertes, flexibles e incluso más amigables con el medio ambiente. Más ligeros. El fin de la impresión en 3D es que sean más ligeros, más ligeros que los lentes que vemos en armazones de otras partículas. Es un 40% más ligero que otras monturas y también es más fuerte, es más difícil de romper y es fácil deformarlo. Cuando se trata de la producción no se requiere más que hacer eso, por lo que es solo láseres y ahorra el costo de gran parte de la construcción de los armazones. De acuerdo a este productor, las compañías están planeando aplicar esta tecnología en la producción en masa de lentes en un futuro próximo. Los organizadores de la feria estiman que más de 750 expositores de 25 países y regiones asisten a este evento, que cerrará el próximo 6 de noviembre. Con información de la oficina en Hong Kong, China, Noticias Xinhua.